¿Se retira de la casa de los famosos? El nombre del presentador Arad de la Torre se vuelve tendencia por lo que acaba de decir. Tenemos una actualización con todo el drama que se vivió el día de ayer. Ahora que los participantes decidieron solucionar las cosas en la sala, sin embargo, no todo salió como ellos esperaban. ¿Tweets del pasado de Adrián Marcelo salen a la luz que pudieran terminar con él en la cárcel? Muchas personas furiosas con Ricardo Peralta, quien ha perdido ya casi 200.000 seguidores. Se habla mucho de hipocresía, traición y la comparación bastante grande que está existiendo con esta edición y lo que se vivió el año pasado. En la nueva cápsula del día de hoy les resumo todo. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video del día. Hace tan solo horas les subí este video al canal, donde les explicaba el contexto de por qué se desató toda esta pelea campal. El día de hoy está bien hacer la segunda parte, que es lo que está sucediendo, ya que varios participantes, no solo uno, están considerando salirse del reality show. Mi nombre es Candrés Peredo, los invito a que se suscriban y le dejen su me gusta al video, así que empecemos. Los diversos portales digitales estaban haciendo cobertura de esta nueva noticia. Arad de la Torre rechaza violencia de Adrián Marcelo en la casa de los famosos. No es el mensaje que se debe dar por ningún motivo. Infobae decía, Arad de la Torre saldrá de la casa de los famosos. Ya pedí mi renuncia formal. El actor y conductor del programa hoy se encontraba indignado por todo lo que se vivió el día de ayer. Él se hacía completamente responsable y decía, yo simplemente pensé que iba a ser una broma, nunca imaginé que iba a llegar a estos puntos. Fue mucho más allá y considera que Adrián Marcelo dio un golpe muy bajo al hacer referencias a la salud mental, ya que él, al igual que la actriz Gala Montes, toman medicamentos para ciertos temas de esta índole. Para mí no es un juego, ¿no? Para mí tampoco. Entonces, este... Pues parecía que ayer sí, ¿eh? Ay, ya cállate, Gala Montes. Chicos, un pequeño paréntesis antes de seguir con la noticia, ya que tenemos actualizaciones. Por un lado, al parecer el concursante, el participante, Arad, está considerando no salirse del reality show. Su equipo, las chicas del cuarto mar, le están pidiendo por favor que no se vaya. Él, inclusive, ha estado rezando. Y también quería mostrarles esto, ya que tenemos un comunicado oficial por parte de la familia de la participante Brigitte, la venezolana. Ha sido buleada, ignorada y hasta privada de comida en porciones iguales a los demás. Cosa que hemos visto en los videos. Mariana, al momento de servir, no le servía igual a Brigitte. Comentarios pasivo-agresivos y hasta un golpe cabezazo con visible propósito. Un cabezazo por parte de gomita que salió en la primera semana, por si acaso ese video. Camuflado de un accidente, presión por compañeros de su cuarto tierra hasta quererla llevar al extremo donde nuestra Brigitte ha sacado coraje, fuerza y valor para enfrentar todo sola y pidiendo a Dios guía y sabiduría para hacer las cosas bien y dar a conocer la persona que es dentro y fuera de la casa con la misma luz y bondad que ella la caracteriza. Vamos a pasar al siguiente porque ahí nos da más detalles y dice sin más preámbulos y que solo llevamos tres semanas queremos visibilizar que nadie tiene el derecho a reírse o poner en duda nuestra salud mental. Decir que la depresión es solo dormir y que comes mucho. Anular la persona descalificando de si estás mal por haberte quedado en casa o estar en una clínica. Las faltas de la figura en la niñez. Esto haciendo referencia a todo lo que dijo Adrián Marcelo. Y podemos ver que, bueno, lo siguiente es bastante fuerte, no puedo pronunciarlo, si ustedes quieren pueden verlo, pero habla de los comentarios y los tipos de viol, ya saben qué, comentarios, sex, ya saben cuáles. Y mis hermanos quieren visibilizar la edad que tiene Brigitte. Es un comunicado de tres páginas donde, bueno, perdón, más de tres, cuatro páginas donde también la podemos ver a ella rezando, pero continuemos chicos porque tenemos muchísimas actualizaciones. No puedo ponerles fragmentos muy largos por temas de copyright, pero puedo citar, así que voy a decirles qué fue lo que dijo. Tengo que salir, no pienso permitir que me venga una enfermedad o me venga algo más grave. Yo tengo una familia, tengo hijos y como tal, lo que hice no estuvo bien. Quizás es un hecho, pero tampoco creo que les haya gustado a ellos lo que me dijiste a mí, haciendo referencia a Adrián Marcelo. Él sabe que es un reality show, sabe que es un juego, sabe que hay personas que van a tocar puntos sensibles para hacer lo posible para ganar, ya que una estrategia también es hacer que otros se retiren. Y él dice, todo en su medida. Ayer me sentí vulnerable, me diste un golpe muy bajo en el sentido de que creo que me lo debió haber dado Cian. Esto hablando acerca de los ataques y la salud mental. Al final de cuentas, Adrián, lo que me dijiste creo que me lo debió de haber dicho él u otra persona. Inclusive ayer por la noche Arad decía, quienes sean que están manejando esto, los productores tienen que tomar medidas y sancionar a quien se deba sancionar, ya sea a mí o ya sea a Adrián Marcelo o a ambos. Lo interesante del caso y que no tocamos a profundidad, el día de ayer, Brigitte hablaba del violentómetro. La concursante venezolana de tan solo 22 años le decía a sus compañeros que lo que ellos estaban haciendo era parte de un tipo de violencia. Ella mencionó el violentómetro y la ley del hielo, ignorar a una persona cuando estás delante de ella y conviviendo en un espacio, sí es considerado también como violencia. Una de sus compañeras está peleando con un hombre, discutiendo y no hagan absolutamente nada por separarlos, por calmarlos, por tranquilizarlos. No hacen absolutamente nada, todos de observadores. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Adrián Marcelo por su parte también habló el día de hoy, considera que ciertas cosas se salieron del lugar que no debieron salirse. Intentó pedir disculpas, pero en varias ocasiones dijo que nunca había dicho cosas que, bueno chicos, como es el reality show y está todo grabado, sí las dijo. En especial haciendo referencia que algunas de sus compañeras eran pros, no puedo continuar con la palabra, pero digamos que trabajadoras de la noche. Él dice que nunca dijo esto, pero está en los clips. Busca un solo video donde te dijeran pros, ¿verdad? Perdón chaparra, pero hay dos ahí pros, ¿verdad? Las personas se están diciendo en Twitter. Adrián Marcelo estudió psicología y minimiza la depresión. Es xenófobo por nominar a alguien solo por ser extranjero. Es machista y está obsesionado molestando a una niña de 22 años y no debería sorprenderles. Hay personas que estaban sorprendidas que Adrián Marcelo sea psicólogo y dicen. Adrián Marcelo Moreno Olvera es licenciado en psicología por la, ahí está la universidad, con su célula profesional. Hoy a Galamontes, quien está diagnosticada con depresión, la humilló e incapacitó a nivel nacional. A Adrián Marcelo Moreno se le debe retirar su cédula profesional. La mamá de la participante, Galamontes, se encontraba indignada con todo esto que estaba pasando. Ella también cree que existen límites que la producción debería tener a la hora de hacer este tipo de realities. Muchos estamos conscientes de que existe el rating y lo hacen para tener más vistas. Sin embargo, hay temas que son bastante delicados y que pueden ameritar una sanción como lo estipula el contrato que ellos mismos firmaron. Porque yo no tengo nada que hacer aquí en estos ambientes, o sea, de verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia. Algo que ha salido mucho en las redes sociales es el pasado de alguno de los participantes, como es el caso de Adrián Marcelo. Algunos usuarios dentro de TikTok aseguran que su equipo está comenzando a eliminar tweets del pasado. Tweets que son bastante fuertes, que no puedo reproducirlos, pero hacen referencia a menores de edad. Una especie de humor negro, como le dicen muchos seguidores de Adrián Marcelo, que para los usuarios ya se límite a la apología a un delito. Es inevitable en este caso, chicos, también hablar de Ricardo Peralta, ya que las personas lo están tachando de hipócrita por la manera en cómo el día de hoy él está reaccionando a todo esto. Quiero mostrarles, por favor, este tweet viral donde también a él lo involucra, quien como les dije al comienzo ya ha perdido más de 200 mil seguidores. Lo que sucede es que él dice que, bueno, se encuentra como que enamorado o le gusta mucho el concursante Cian, el concursante al que él defendió. La mayoría de los usuarios en Twitter creen que él armó todo este escándalo para, bueno, intentar otras cosas. Se imaginarán qué cosas. Tenemos este otro tweet viral que dice Mariana, diciéndole a Mario y a Arad que deben hablar con su equipo para decirles que es un juego y que no deben afectar a los demás. Mariana, de verdad, cállate un rato. Mejor piensa en el daño que le has hecho a una chica de 22 años, ya que en reiteradas ocasiones Mariana niega rotundamente que ella le haya hecho bullying a Brigitte. Siendo que tenemos clips donde la ha llamado de todo, inclusive insultos como, bueno, ya se imaginarán, chicos. Brigitte, que te quede claro que tú no vas a venir a decir si esto está fuera de contexto o no. Tú no vas a venir a decir si sí fue un juego o no. Esto lo va a juzgar México. Las personas también están muy molestas con Sabine por cómo está actuando con Gala. Hay clips donde Gala intenta solucionar las cosas con Cian y Sabine en todo momento le interrumpe y quiere como que buscar una pelea cuando alguno de los participantes quiere solucionar esto. La indignación crece en las redes sociales. Todos estamos a la espera de un comunicado por parte de la producción y probablemente tengamos más actualizaciones el día de hoy. Por eso los invito a suscribirse al canal y activar esta campana de notificación. Le das en clic a todas las notificaciones. Así YouTube les va a avisar. Chicos, probablemente tengamos más videos el día de hoy. Mi nombre es Candrés Peredo. Quería agradecerles muchísimo y por si no lo saben, estoy haciendo una dinámica en mi canal de difusión de Instagram donde estoy regalando más de 10 pases para ir a Bitcoin México. Voy a tener tres conferencias este fin de semana y vamos a hablar mucho de redes sociales, cómo crecer en esta industria y bueno, qué cosas no hacer. Conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos. ¡Gracias!